La sesión inaugural de este mes de conmemoración del plan de nuestro director Oscar Julio Mayor Debo decirle que tenemos la alegría de tener acá a su hija, que yo creía que no estaba en el país Pero está y se hizo presente, está allí, es una vieja amiga Si quisiera contar recuerdos de ella, nos aburriríamos acá Pero estamos homenajeando al plan de Mayor y a Mayor Oscar Julio Y yo creo que efectivamente estas iniciativas que llevamos a cabo Con el gran apoyo de mucha gente que voy a nombrar ahora Tienen ese espíritu, no el de solo el de recordar que era el plan, como se hizo Lo que está contenido en esta nueva edición muy cuidadosa del plan mismo Ahí hay ejemplares que se los pueden llevar Hemos hecho una tirada grande Sino eso, convocarnos a pensar los problemas importantes que tiene nuestra universidad Ahora que no son los del plan Mayor, sino los del 18 que vamos a comemorar el año que viene Sino los problemas que nos abre el mundo de hoy con los cambios que hubo Y que hay cada vez más aceleradamente A 50 años de su formulación, la universidad conmemora ese hito Mediante un programa de debates públicos Que proyecte hacia el presente y el futuro Un esfuerzo de reforma integral que nos sigue convocando Con ese fin hemos identificado un conjunto de temas Que traen a la actualidad las discusiones de los años 60 Universidad y planeamiento, lo de hoy, los desafíos del interior La ley orgánica en debate, la universidad en la ciudad La investigación científica como preocupación central Que es la extensión universitaria Y la universidad latinoamericana Que estos son los títulos más o menos de cada una de las mesas que vamos a hacer Hemos invitado una pluralidad de actores para debater esos asuntos Creo que la mesa de hoy muestra cada vez que nos hemos abierto mucho a hacer esa convocatoria Yo personalmente no estuve en la elección de los compañeros que van a hablar De la gente que va a hablar Pero creo que ese propósito de apertura, de pluralidad Está expresado claramente Adolfo Garcés, doctor en ciencia política por la UDELAR Es profesor agregado en régimen de dedicación total En el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Ha ejercido la presidencia de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política Y ha publicado en revistas de su especialidad En varias revistas en el exterior Ha publicado libros también en nuestro país Ha desarrollado instancias de investigación en universidades de otros países de América Latina Estados Unidos y también en Europa Bueno, muchísimas gracias Realmente es un placer y un honor estar acá Quiero empezar desde luego agradeciendo a la comisión organizadora Agradeciendo al rectorado Es un honor hablar frente a este calificadísimo público Ante ministros, ante Enrique, ante tantos amigos Pensaba, ¿no? ¿Qué años esos 60, no? Porque 50 años del Plan Mayolo 50 años del OPP 50 años del Banco Central 50 años de la Reforma Constitucional Que de alguna manera alumbró alguna de estas transformaciones Pronto serán los 50 años de la Ley de Vivienda Una ley decisiva, ¿no? 50 años de MEVIR Otra institución fantástica, ¿no? Unos años impresionantes, ¿no? Porque Solemos asociarlos a Bueno, al prólogo de la dictadura La agonía de la democracia Y en el medio de todo ese De ese Esa tendencia, esa barranca abajo Se logró construir mucho Pese a todo, se logró construir mucho Y bueno, vengo acá en realidad a decir Dos cosas Quisiera de alguna manera aportar a esta A esta discusión sobre universidad y planeamiento Diciendo Primero Relatando lo mejor que pueda Cómo se instala en Uruguay La práctica de la planificación Hablar un poco de historia y del contexto Y segundo Pensar un poco Un poco en concreto Lo más concretamente posible Cómo fue ese vínculo entre universidad y planeamiento En los 60 Y más específicamente El vínculo entre Entre la La oficina de planificación La CIDE Y la Universidad de la República Que fue un vínculo Obviamente No puede ser de otra manera Difícil Difícil y fermentar en el sentido más Este Puro del término Cómo se instala la práctica De la planificación en Uruguay Y se instala probablemente tardíamente Eso creo que es lo que más sorprende Cuando uno se acerca a esa historia Lucas ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? 20 20, correcto Se instala tardíamente En la década del 60 Todo el mundo estaba planificando Planificación indicativa Planificación imperativa La Alianza para el Progreso Había dado un empuje enorme A las oficinas de planificación En Europa ¿No? Después de la posguerra Plan Marshall Mediante Este También ¿No? Este Con Monet Y con tantos otros La planificación había avanzado Hacia todos lados O sea el sentido común de la época Los sentidos comunes de las épocas Van cambiando ¿No? En los 90 La idea de planificación Parecía un absurdo En los 60 La idea de no planificar Este Era vista De un modo igual Igualmente absurdo Parecía no planificar América Latina En los En los A ver La planificación En Uruguay Se instala Tardíamente Con el empuje De la Alianza para el Progreso Pero pudo haberse instalado antes Hubo algunos intentos Por instalar la idea de planificación Los dos Momentos más notorios Los dos hitos más notorios Son El esfuerzo Breve Pero muy intenso Que hizo Desde el Ministerio de Hacienda Danilo Barquesi En la presidencia De Luis Valle En 1949 En 1950 Intentos que no fueron Que no fructificaron Entre otras cosas Por eso Nilo Barquesi Rápidamente Abandonó La acción pública Y un poco antes En 1946 Está ese lindo texto Solitario Y pionero De Tomás Berreta Y Busetti Ese esquema Para un planeamiento Económico Y social Pero son Son realmente Son piedras En No Piedras En el océano Son pequeños Son pequeños O grandes Empujes a favor De la planificación Pero aislados Aislados ¿Por qué El vallismo No llegó a montar El vallismo Que era Que tenía un componente Racionalista Si estuviera Entre los otros El profesor Ardado Diría Diría que Valle de Ordoñez No era un positivista ¿No? Pero El vallismo Como movimiento Político Era Tenía un fondo Positivista ¿No? El de la investigación El de la investigación Para la elección ¿No? La investigación Como En la base De la modernización Y del progreso El vallismo Tenía como Una afinidad Por esta idea De la planificación Y sin embargo No construyó Grandes oficinas De planificación Y es No deja de ser Enigmático Yo creo que Para responder Por qué En Uruguay De los 50 No se llegó A planificar Hay por lo menos Tres Tres hipótesis Que se combinan Lo primero Yo sigo pensando Que existe en este país Y desde muy lejos Y por algunas buenas razones Entre otras Porque los partidos Se construyeron En torno a caudillos Por suerte Y no en torno A nosotros Los universitarios Una sospecha genérica Frente a los expertos Y frente a todo lo que La relación entre el experto Y la política Suele ser complicada Y más En el mundo Y probablemente Ha sido especialmente Complicada en Uruguay Comparado con otros países Como por ejemplo Chile Segunda razón Por la cual Creo que el vallismo No planificó Es que Se había instalado En los 30 En los 40 Esa Esa noción Esa manera De ver el Uruguay Que Gerardo Caetano Ha llamado El imaginario El centenario Esa idea Entonces De los 50 No se llevó tan bien Hay que esperar A que venga La alianza Para el progreso Para que la planificación Pegue un empujón Para que arraigue Y arraiga En un momento Y arraiga De un modo Un poco curioso Porque En realidad Tampoco es Que el partido nacional Que gana la elección En el 59 Que asume en el 59 Tampoco es Que tuviera una afinidad Con Con estas ideas Herrera siempre decía ¿No? Cuidado con el saber Libresco No es que tuviera Una afinidad natural Con el mundo De la planificación O con el mundo De los expertos Y sin embargo Los blancos Vieron una enorme Oportunidad política En el alianza Para el progreso Llegan al poder La caja está vacía No hay un peso Tampoco hay tantas ideas Sobre qué hacer Y aparece Por esas vueltas De la vida ¿No? Aparece Este Este planteo De la alianza Para el progreso Con la Del progreso Con la promesa De Si hacen planes amplios Y bien concebidos Acá tendrán Dinero para desarrollar El país O para impulsar Políticas de desarrollo Le cae como anillo Al dedo Al partido nacional La propuesta De la alianza Para el progreso No al tiempo De hablar De los inicios De la alianza Para el progreso Pero la alianza Para el progreso Tiene mucho más Un origen Latinoamericano De lo que solemos De lo que solemos Reconocer ¿No? En cierta América Latina Durante los años 50 Clamaba En cuanto foro internacional Había por ahí Por un plan Marshall Para América Latina Y la idea De usar Políticas de desarrollo Para parar la revolución Antes que se La revolución Socialista Al estilo Cubano Antes que se le ocurriera Del departamento De Estado De Estados Unidos Se le había ocurrido A Juscelino Guillez En la operación Panamericana En todo caso Cae La propuesta De alianza Para el progreso Se inicia La operación De planificación Y entonces Bueno Acá viene La segunda parte De la discusión Que es Por el vínculo Entre la universidad Y el planeamiento ¿Cómo vamos? Bien Cinco minutos Es poco tiempo Bien Ah, ok Perfecto ¿Cómo fue el vínculo Entre la universidad Y el planeamiento? Bueno Hubo cooperación Y hubo mucho conflicto Hubo cooperación Porque el gobierno De la época Tuvo una idea Muy inteligente Que fue invitar a Enrique A A bueno A hacer el puente Una A ver Capaz que fue la No ha sido La primera vez Que Iglesias hizo De puente Entre el mundo De los expertos El mundo De los universitarios Y el mundo De la decisión Está el antecedente De agosto Del 56 Tan recordado ¿No? De las primeras Reformas Del tipo de cambio En fin La colaboración En el instituto De la facultad De ciencias económicas Y el gobierno Y el gobierno De la época Pero bueno La cuestión Es que como Invitan a Enrique Iglesias A dirigir El operativo De planificación Y Enrique Iglesias Tiene una Extraordinaria capacidad Para atender puentes La universidad De buena fe Patía a eso Que estaba pasando Y quizás No tanto Por eso digo Quizás más que En la universidad Cooperando con la Planificación Fueron Muchos universitarios Muchos universitarios De las facultades De ciencias económicas Muchos de los estudiantes Y de los jóvenes Egresados De los jóvenes Que estaban egresando Ahí al principio De los 60 De la universidad Y de las facultades De ciencias económicas ¿Por qué no era fácil Para la universidad Y los universitarios Colaborar? Bueno Desde el año 33 Desde el golpe de terra Para adelante Entre Y vale la pena Leer las cosas Escritas Por Quijano Por Solari Por Ulises Por quien quiera Por Rama Sobre el vínculo Entre intelectuales Y política En Uruguay Desde el año 33 Desde el golpe de terra Y se va profundizando Una división Y los universitarios Los intelectuales En un sentido muy amplio Se empiezan a alejar Del mundo De la política Y de los partidos En el 58 Hay otro Hay otro movimiento De distanciamiento Es la autonomía universitaria El gobierno blanco Era un gobierno Era un gobierno De centro derecha Para llamarle de alguna manera En términos modernos No era fácil Para una universidad Que tenía otra tradición Una universidad Tercerita Y que se iba corriendo Cada vez más Para la izquierda Colaborar con un gobierno De centro derecha No era fácil Para los universitarios En un momento De pico Del antiimperialismo Colaborar con una Con una empresa La de la planificación En Uruguay Que venía avalada Respaldada Financiada Por la Alianza Para el Progreso Y que era notoriamente La Alianza Para el Progreso Que era notoriamente Un operativo Político De la De los Estados Unidos Del Departamento de Estado En fin No era nada sencillo Saltar por Por todas esas barreras Aún así Universitarios Cooperaron Y sin la participación De los universitarios Y yo no hago más Que repetir mal Lo que ha dicho Tantas veces El propio Enrique Sin la participación De tantos universitarios Ese Enorme esfuerzo De planificación De diagnóstico primero De construcción De información Y de planificación Y de elaboración De propuestas concretas No se podría haber concretado Sin la gente joven ¿No? Los que eran Este Estaban saliendo De la universidad Sin esa gente Claro que sí Al lado de los seniors ¿No? De los Expertos que venían De la Cepal Del BID De la OEA Pero sin toda esa gente joven Y todos esos universitarios No hubiera sido posible Armar el plan Quiero detenerme más En el conflicto De alguna manera El rector Cuando empezaba Con sus Con sus Primeras palabras Evocando a Mayolo Y hablando de Mayolo Y la SIDE Colocaba el asunto En los términos correctos Y sí La universidad Como institución No necesariamente Miró con cariño El esfuerzo De la planificación Yo diría Porque las instituciones De izquierda De la época No podían Mirar A Lo que se estaba Haciendo De ese esfuerzo De ese esfuerzo De planificación Arimendi Pensar en la evolución Es decir En el desarrollo económico Y rápido De los países De América Latina A través de la ayuda De los Estados Unidos Es una utopía decadente Es una utopía decadente Un vulgar sueño Entreguista La alianza Para el progreso Puede ser Pues una empresa De soborno Para las clases Dominantes De América Latina Hay mucho escrito Por Arimendi Sobre esto En la revista Estudios Sobre todo Trías No se quedaba atrás La idea De utilizar Los organismos Internacionales Y el asesoramiento De técnicos Químicamente Puros Para encubrir El saqueo De las materias primas Y de los intereses De las inversiones Que permiten extraer Casi 4 dólares Por cada uno invertido Fue tomando cuerpo Contando el inicio De la alianza Para el progreso Tras la cara sonriente Y añiñada De esta nueva imagen Del panamericanismo Tras la propaganda Interesada Implícita En el alianza Para el progreso Alienta El imperialismo De siempre Claro Alientaba El imperialismo De siempre Si es cierto Marcha Carlos Quijano Hablaba De la alianza Para el progreso Con el cónclave De los mendicantes Con sujeción En las directivas Políticas Y económicas De Washington No hay solución Para nuestro Subdesarrollo La feo De la época Y esto se lo debo A Lucas Que me facilitó Un artículo Que recoge cosas La feo De la época También se oponía A esta idea A ver Al operativo De planificación Que se venía desarrollando En este entorno ¿No? Provijado Por la alianza Para el progreso ¿No? Hay declaraciones A ver Le cito a Lucas Una vez conocido El diagnóstico Y el plan De educación En 1966 El dirigente estudiantil Horacio Bazano Objetaba No que la educación Fuera un aspecto Necesario En un plan De desarrollo Como decía Claramente La Sida ¿No? Había una interrelación Entre desarrollo Y educación Sino que se partía De supuestos erróneos Se omitía El condicionamiento Del imperialismo Y el antifundio Pero especialmente No compartía La perspectiva Teleológica Desarrollista Y acá cita Lucas A Bazano No creemos En ningún desarrollo Económico En profundidad Que no se base En la sustitución De las clases sociales Hasta ahora Detentadoras Del poder Por otras Que tendrán como objetivo Sacudir desde su raíz Las estructuras vigentes O sea En ese clima Que es el clima De la revolución De la revolución A la vuelta de la esquina Que es el clima De Que no basta Con Con el desarrollo O a ver La propuesta Desarrollista No es más Que ponerle paños tibios A un régimen Que se cae a pedazos Que es el capitalismo Y el imperialismo No se puede Este La idea del desarrollo No lleva a ningún lado Sino un cambio estructural Mucho más profundo Entonces Claro Una izquierda Y una universidad Teñida por esa izquierda No podía ver Con buenos ojos La experiencia Esa experiencia De planificación Pero además Había algunas propuestas Concretas Del plan de educación De la SIDE Que caían mal Porque por supuesto Eran discutibles Dicho entre paréntesis El SIDE educativo Esto Esto me lo contaron Los protagonistas ¿No? Hubo mucha gente Muy preparada Y muy potente En todos los equipos De investigación De la SIDE Pero hubo dos equipos Que descollaron El SIDE agropecuario Con Wilson Ferreira Y Danilo Astori Entre otros Y el SIDE educativo ¿No? Con un ministro También impresionante Pibel Devoto ¿No? Y con un equipo técnico Asombroso ¿No? Rolando Sánchez Un experto chileno Que había sido Vice ministro En Chile Aldo Sorari Y Alberto Curiel Como asesores Germán Rama Y Ricardo Servino Como coordinadores Y muchísima más gente Alicia Medgar Agustín Canesa Miguel Cecilio Carlos de Mato Un equipazo Entonces El plan de educación De la SIDE Es muy sofisticado ¿No? ¿Y qué propuestas Había rápidamente? Propuestas que tienen Que ver con la educación Bueno Una idea fuerza Fundamental Que vale para la UDELAR Para el sistema universitario Pero que vale Para todo Es como la columna vertebral Del plan de educación De la SIDE La educación Tiene que estar Al servicio de desarrollo No puede estar despegada La educación del desarrollo Sobre Y por lo tanto La universidad Tiene que contribuir Al desarrollo La universidad No puede seguir Fabricando profesionales Solamente Tiene que producir Ciencia Tiene que producir ¿No? Y acá Ya empieza a haber vínculos Con el plan mayor ¿No? La universidad Está llena de estudiantes De clase media De clase alta Los pobres no llegan Los estudiantes Son part time Casi el 50% De los estudiantes Trabaja Decían en 1963 Hay un sesgo Hacia el sector terciario En la matrícula ¿No? Si uno suma En el plan de la SIDE ¿No? Estudiantes de ingeniería De química De agronomía Y de veterinaria Son el 11% De la población estudiantil En 1963 Entonces ¿Qué se proponía? Bueno Cosas polémicas ¿No? Y entonces Lo que hizo El mundo universitario Fue Lo mismo que hizo El mundo de la política Que fue Leer ese plan Y decir Con esto me quedo Y con esto ¿No? Cosas polémicas Selección del alumnado Universitario A través de los promedios De calificaciones En los últimos Tres cursos De enseñanza media O en su defecto Mediante examen de ingreso En algún momento Lo hicieron los militares Después Normas para elevar El rendimiento De la población estudiantil Porque El diagnóstico decía Es poco exigente El mundo La universidad Es poco exigente Políticas de becas Dirigidas a los alumnos De menores recursos Habla todo el tiempo Nuestro rector de esto Políticas de becas Orientadas a las facultades Científicas O tecnológicas ¿Por qué? Porque había Que alentar Que la gente Fuera para ahí No solo abogados No solo escribanos No solo politólogos Que no existían Por suerte Estímulos para la dedicación Total Reorganización de institutos Para superar La fragmentación Y acá empiezan a aparecer Como conexiones Con algunas de las ideas Del rector Mayolo Creación de una facultad De educación Pasaron 50 años Política de campus Para favorecer La intercomunicación Entre disciplinas Yo si tuviera Yo nunca Cuando hace 20 años Empecé a interesarme En este tema De la planificación En los 60 La verdad que No le presté atención Al vínculo Entre El Plan Mayolo Y la SIDE Jorge Lanzaro Que era uno de mis tutores En esa tesis de maestría Enseguida me dijo Es el mundo Del desarrollismo Entre SIDE Y Plan Mayolo Hay conexiones Yo nunca las exploré Sistemáticamente Si ahora tuviera Que explorar Diría Y si ¿Cómo no poner El Plan Mayolo En la estela En la estela En esa estela De racionalización Construcción De información Planificación Que de alguna manera Abrió La experiencia De planificación De la SIDE En Uruguay ¿Cómo no poner Todo eso En la misma Como en el mismo Universo Conceptual Segunda cosa Que diría Y probablemente Con el Plan Mayolo Pasó como con El Plan de la SIDE El Plan de la SIDE No fue A ver No fue Adoptado Nunca como tal Se aprobó Formalmente Formalmente Se aprobó 6 de febrero De 1966 Lo aprobó El Consejo Nacional De Gobierno Pero no se implementó No se implementó Como había sido Planificado Pero lo que pasa Que ocurrió otra cosa Los actores políticos Pero lo desarmaron ¿No? Y cada uno De los distintos Actores políticos Se quedó con la parte En la que más creía Del plan Y además La transformó La adaptó A sus propias Estrategias De competencia política De supervivencia política A los cálculos Que nunca faltan Y a su propia Tradición ideológica Entonces Con el Plan Mayolo Capaz que pasó Algo por el estilo ¿No? Porque uno Uno se pone a pensar Escuchando ahora Al rector Vargas Y escuchando también Al rector Marcarián ¿No? Y pensando en cosas Que uno vive En la universidad Y cuántas cosas De ese Plan Mayolo Igual circulan Entre nosotros hoy ¿No? Cómo ha crecido El régimen De dedicación total La reestructura De las facultades ¿No? Yo tengo El gusto Placer De trabajar En las facultades De ciencias sociales Que de alguna manera Exija de todo ese esfuerzo Entonces Capaz que entre La planificación De la CID Y del Plan Mayolo Hay un vínculo Que no es directo No puede ser directo nunca Y capaz que entre El Plan Mayolo Y muchas cosas Que estamos viendo Que pasan en Uruguay Las nuevas facultades La CECIC El régimen De dedicación total Hasta la ANI Diría Hay un vínculo Nada Muy gracias Bueno Muchas gracias Señor rector Y demás Amigos Y amigos Ministros Ministra Muchas gracias Por estar aquí Hoy me informó El amigo Garcet Que vivía este ciclo Y me pareció muy importante Asistir Lamento de haber llegado Un poco tarde Porque me enteré Muy tarde De esto Y por eso que Pero quiero felicitar A la universidad Por hacer este ejercicio Mucho Yo creo que El momento Que estamos viviendo En el mundo Es extremadamente Complejo Y difícil Y con muchos peligros Con transformaciones Muy importantes Que no somos capaces De anticipar Pero que están ocurriendo Todos los días Y creo que Como leía en un libro Del amigo Trujillo Que decía El conocimiento Es poder Y ese es el tema Sobre el cual Uno debe construir El quehacer hoy Que es tratar De fortalecer Ese conocimiento Para poder navegar En un mundo Con cierta capacidad De ser dueño De su propio destino Y yo creo Que de alguna manera Me parece importante Que la universidad Que es el gran centro De investigación Que tiene este país Se ocupe De conocer ese mundo Y planificar un poco El quehacer Yo voy a puntualizar Algo de lo que dijo Garcés Porque se ha hecho Especialista En el conocen SIDE Más que yo Porque trabajó En todo esto Hizo un estudio Muy importante Recordarlo como experiencia ¿Verdad? Nosotros Cuando Se crea Esto Por el producto De la alianza Para el progreso Que fue una forma De responder A la revolución cubana No hay duda Ese fue el tema Se lanzó Porque había que frenar Los avances Y la conquista Intelectual Y política Que iba haciendo La revolución cubana Pero se aprovechó Aquí como en otras partes De América Latina Y yo creo que fue Un ejercicio útil En última instancia Cuando El ministro SIDE Me propone En el año 61 Cuando se hizo La alianza Para el progreso Tomar la dirección De la comisión Yo le puse Tres condiciones La primera Es que yo no debía Ser director ejecutivo Sino director técnico Un poquito Venía a uno De la universidad Y quería Guardar un poco La independencia Me dijo que sí Digo Lo segundo Es que yo quisiera Ser Representante Del instituto de economía De la universidad No funcionario Eso fue más complicado No para el gobierno Pero sobre todo Para el decano González Que tuvo que defender Esto en el consejo Y pasarme como En comisión A dirigir el SIDE Yo fui director Del SIDE No como empleado Funcionario del SIDE Sino como funcionario Del instituto de economía Y después El otro importante Es que tenía que tener Total libertad Para elegir Los colaboradores Que yo quisiera Según su Capacidades Tuvimos más de 300 personas Colaborando En distintas formas Muchos pases En comisión De todos los pelos Blancos Colorados Gente de izquierda No hubo ningún tipo Y el gobierno Fue Muy respetuoso En el sentido Que nunca tuve Ninguna Solo una Que voy a mencionar Al final de esta breve intervención Entonces Eso fue La forma Como aterrizamos allí Con gran apoyo De instituciones internacionales A la gente De la Cepal De la Plata del BID En fin Son toda una El segundo tema Que yo quiero decir Que para nosotros Para mí La primera El primer objetivo Era conocer el país El país no se conocía El censo de población Era de 1908 Hacer un plan Con un censo De 50 años atrás Era un poco Miedo complicado Hicimos una estimación La hizo la Cepal Dicho sea Pasó el Celade Y dio Que se yo Dos millones Seiscientos cincuenta mil personas Hicieron El punto de partida La demografía En este país Era bastante regular En esa época Cuando se hizo el censo Dijo Dos millones Seiscientos La autoridad técnica Que adquirió El CIDE Fue muy grande Porque parecía Un mandrake Haber aceptado Y eso Bueno Eso fue importante Pero había que conocer el país El censo Las cuentas nacionales El país no tenía cuentas nacionales Tenía cuentas monetarias Y algunas cuentas Del sector agrícola Pero Y del comercio exterior Pero no había cuentas nacionales No teníamos tampoco Estadísticas de familias Este Censo de vivienda Entonces lo primero Invertimos dos años En conocer el país Y el gran impacto Que tuvo No fue tanto el plan Como el diagnóstico Porque a mí A mí me parecía Que lo que había Que era despertar Un poco La conciencia De qué era el país Dónde estaban los problemas Y después Veíamos ¿Qué hacíamos? Eso nos llevó mucho tiempo Nosotros establecimos Contactos Inmediatos Con los sindicatos Teníamos Una comisión Pepe del día Fue fantástico Un gran hombre Un gran parte En diálogo permanente Con los empresarios Creamos el concorde Hicimos una red Por televisión Y visitamos todo el interior Con lo cual Teníamos la opinión pública Informada Y logramos además Que los partidos políticos Que veían un poco Con recelo Que este era un invento blanco Porque el gobierno blanco Pero como tenemos gente De todos los pelos Todo eso se encargaba De informar Y hubo una pasividad Con respecto A las reacciones políticas Que permitió sobrevivir En todo ese proceso Ahora Tuvimos apoyo Mucho y muy grande Del exterior Y por supuesto Se produjo un plan Yo siempre Tenía la conciencia Que era muy difícil La base política De tener La aprobación De semejante Plan de 11 11 volúmenes Pero se hicieron Cosas muy importantes Primero en el conocimiento Del país En el suyo Ministro Las 6 leyes De aquella época La ley de agua La ley de tierra La ley de suelo Fue una cosa importante Para yo Creo que usted Coincide conmigo Que ahí salió Una constitución fundamental Pero lo otro También importante ¿Cómo? Todavía ¿Verdad? ¿Qué sé? Bueno Entonces eso Fue una cosa importante El segundo tema Que fue importante Fue La reforma constitucional Se dio una coincidencia Que el plan del C Termina en el 65 Y en el 66 Empieza todo el proceso De discusión De la reforma constitucional Para seguir el colegiado Eso llevó a que la reforma constitucional Recogió la reforma Que trabajó mucho Creo que fue Miquelini, Sanguinetti, Lanza Tomaron el documento Y pusieron en la reforma En la constitución Todas las cosas Que se crearon Se creó el banco central No existía banco Demoró años La discusión sobre un banco central Como bien sabe Gabriel Hice un poco de historia Sobre ese tema El banco central La oficina de planeamiento Y presupuesto El presupuesto por programas Que nadie sabía mucho Que era Pero se le entró Los temas vinculados Con Esto había hoy tampoco Y así fue como de alguna forma Partió este esfuerzo Yo creo que fue sobre todo Un gran esfuerzo De concientización De toma De contacto Y alimentar A decenas de gente Que empezaron realmente A preocuparse por estos temas Y a conocer el país Un poco más en profundidad Yo creo que despertó Ese tipo de Para terminar Y decir un poco Lo que mencionaba también Garcet De cierta manera Fue la La gran fama De la planificación Perdió Perdió estímulo A la planificación En el año 90 Planificar era poco menos Que un pecado Empezó la época Del neoliberalismo Fundamentalista Que fue muy fuerte Yo para darles una idea Cuando llegué Al banco Al banco interamericano Había que El directorio había suprimido El departamento agrícola Y el departamento industrial No se precisaba Con los precios Alcanzaba Esa fuera Ese era el mundo que vivimos Entonces de alguna manera Se mantuvo Y salió incluso Del mundo académico No hay muchas cosas Que se escriban hoy en día Sobre el tema de planificación En aquella época Se escribía mucho Sobre el estudio Entonces Estamos en un periodo Donde los que realmente Planifican Son las grandes empresas Son los que realmente Manejan la pelota Y tienen una planificación Fundamental En todas las tecnologías Como decía Isabel En tecnología En las grandes mudanzas Que va a tener el empleo Son las grandes empresas Yo creo que es fundamental Que nosotros Tengamos Ciertas pautas Para manejar el futuro Y por eso Que este tipo de ejercicio De mirar Que papel debiera tener Profundizar el conocimiento De la realidad E insertar un poco En los grandes temas Como el tema demográfico Que es de las cosas Que realmente el país Tiene que mirar Con mucho interés Y sobre todo Los impactos Que el cargo tecnológico Va a tener En la estructura del empleo Y en las posibilidades De la inserción internacional En fin Me parece que Fue un ejercicio Que fue útil Ayudó a pensar al país Y creo que De alguna forma La universidad Hubo un papel Muy importante No solamente En la dirección Sino hubo un papel En las decenas De técnicos De gente Que voluntariamente Se sumó A aportar Y es un producto Que realmente Tiene el sello De esta casa Nada más Gracias 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 Gracias